Bueno, la verdad hemos empezado bastante bien, siempre paso a paso, no queriendo dar dos pasos a la vez para siempre ir hacia adelante y no tropezar. Empezamos en Jerez bastante bien, con una contraposición, que salíamos un poco atrás, así que salvamos los papeles. En Francia no fue tan bien, salíamos muy bien, pero tuvimos un problema y bueno, al final no pudimos puntuar. Y bueno, aquí hemos conseguido la victoria, una victoria muy importante para mí, para el equipo, para los sponsors, y bueno, esperemos seguir trabajando así y conseguir más victorias. Bueno, la verdad es que nos hemos colocado bastante en bandas, estamos en quarts, no hay muchos puntos, así que hoy posible seguirán haciendo trabajo y seguramente podremos llegar a prioritar el campeonato. A la base de esta victoria, no sé si ya en los libros tenías esas sensaciones, esas todas las sensaciones también, mientras es un público que te conoces bastante, ¿cómo te pasabas? Bueno, nos encontramos bastante bien, la gente también iba bastante rápido, pero bueno, nos adaptamos bien al circuito, ya lo conocíamos, no como alemán, aunque también nos adaptamos bien. Generalmente llegamos y somos rápidos ya desde el principio, así que estamos contentos por eso, y bueno, el fin de semana el equipo trabajó muy bien y nos hemos sentido muy bien también con la moto. Porque trabajabas siempre para una victoria, pero no sé si ha llegado antes de lo que tú mismo esperabas. Bueno, a ver, trabajábamos pensando un poco en el podio y la victoria sí es verdad que ha llegado un poco inesperada, pero bueno, siempre el objetivo es ganar, así que estamos muy contentos. Sí, bueno, a ver, la verdad que son pocas carreras, esperemos que en un futuro haya más, y el tema es muy importante. Y también es muy importante la de pole, que es una vuelta loca, que al final tienes que cerrar los ojos y hacer la vuelta, y tampoco puedes acceder al límite de la pista, porque si no sales último, así que es una categoría de mucha concentración y no poder cometer fallos. Sí, bueno, estamos trabajando aquí, en principio, ahora estamos pensando en la moto E, pero el objetivo siempre es, ya lo dije al principio de año, siempre es pasar a moto 2. Y bueno, el objetivo de tener una plaza fija ahí. La verdad que la carrera fue difícil, pero lo luchamos bien. Llegamos en un fin de semana que veníamos de moto E, solo tuvimos un día para adaptarnos a la moto, ya viernes dos entrenos, sábado cronos y domingo carrera, no tuvimos mucho tiempo. Pero bueno, por el poco tiempo que tuvimos, nos adaptamos bien y lo he duchado muy bien y hicimos un buen papel. Estoy contento. ¿Tiene nada que ver, no? Una lucha a la otra? Bueno, al final son motos, sí tienen que ver, pero bueno, son un poco de conducciones diferentes y bueno, al final llevas una moto, el objetivo es ir rápido, así que más o menos, sí, sí tienen que ver, pero la conducción es bastante diferente. ¿Te veíamos en el podio de Monmenó, dedicar la victoria a Rayes? ¿Es que era un amigo tú? Sí, bueno, compartimos dos años de equipo, fuimos compañeros de equipo, también estuvimos viviendo en Cartagena una temporada junto y eso creó muchos vínculos. Al final en el circuito hace vínculo, pero fuera, haciendo cosas, viviendo en la misma casa hace muchos vínculos y la verdad fue una pena y bueno, me gustó mucho poder dedicarle la victoria. a Jason. A Jason, echaste un poco en falta a una de las carreras más que otras de los mundiales, o sea, crees que fue un poco frío en las partes de hoy. Bueno, a ver, es normal que ellos quieran seguir, muchos también corrieron dedicándole la carrera a él, no como para hacerle un feo creo yo, así que para mí está bien. Y bueno, al final este es un deporte que conlleva riesgo y bueno, es muy triste, pero hay que superarlo y bueno, es muy triste la verdad y más cuando es un amigo tuyo, pero bueno, al final hay que salir a pista y bueno, en ese momento no puedes pensar en ello y lo más bonito es poder correr para esa persona en aquel momento. En tu caso personal, te tuviste que atraer más, ¿no? 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 Sí, bueno, durante la carrera la verdad que no puedes pararte a pensar eso porque si no directamente o no sales o los resultados no llegan y bueno, ya después de la carrera, cuando pasé por meta ya sí me vienen todos los recuerdos, incluso el trabajo que hacemos día a día y bueno, fue un momento bastante emotivo y bueno, sí, luego fue también muy bonito, dedicarlo, pensar en él y bueno, fue muy bonito la verdad. Bueno, a final de temporada seguir con las mismas intenciones, pensar siempre entreno, entreno, carrera, carrera, ahora mismo no podemos pararnos a pensar en el campeonato, quedan pocas carreras, así que, así que bueno, vamos a intentar conseguir más victorias, más podiums y estar siempre ahí en la cabeza. ¿Qué te has sorprendido de todo el mundo, no? De estudiar de motociclismo. La verdad que esto es una categoría que no buscáis en todos los grandes premios, pero es nuevo para ti todo esto. No sé, ¿cómo lo estás viviendo? Bueno, la verdad que es una situación que siempre había esperado vivir, estar en el mundial, es muy bonito para un piloto y bueno, la verdad que lo estoy disfrutando, me está gustando mucho y bueno, esperemos que podamos seguir ahí muchos años, en el mundial.